La actriz Marta Higareda, compartió una sorpresa con sus seguidores de Instagram, anunció su nuevo proyecto y lo que más llamó la atención fue la atrevida foto con lo que lo hizo. De acuerdo con la verdad, Higareda, es una de las artistas mexicanas más buscadas en redes sociales y en esta ocasión se robó los suspiros de sus seguidores con una sensual fotografía en la que luce sus delineadas curvas con sexy blusa transparente que dejó al descubierto sus encantos. La guapa actriz, acompañó la publicación con el anuncio de una sorpresa para sus fieles seguidores, en el cual escribió, muy buenas sorpresas vienen muy, muy pronto. Que tengan un excelente día, expresó la artista. Al parecer la sorpresa de la actriz es su nueva participación en una película de cabe mencionar que Marta Higareda, iniciará el próximo año con estrenos en la pantalla grande, con la cinta, No manches Frida, junto a Omar Chaparro y otros proyectos como sus apariciones en filmes y series exclusivas de la plataforma Netflix.nl. ¡Suscríbete!